Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un año más en esta jornada sobre autismo y sanidad. Para nosotros es un placer saber que cada año tras año hay tanta gente interesada, así que al año que viene repetiremos. Espero que vosotros también. Como os ha dicho Cristian, yo estoy coordinando en la Federación el Servicio de Información y Asesoramiento. A este servicio nos llegan numerosas demandas relacionadas en muchas ocasiones con temas de genética. Entonces, hoy tenemos la gran suerte de contar con una importante investigadora sobre este tema. Ella es Bárbara Arias, es profesora de Biología de la Universidad de Barcelona, es investigadora también del CiberSan. Su actividad docente se desarrolla en el grado de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Barcelona y en diferentes másteres sobre Antropología Biológica y Neurociencias, además de participar también en el máster de Iniciación a la Investigación en Salud Mental de CiberSan. Respecto a su actividad investigadora, comentamos que desde que se obtuvo la tesis doctoral en 2003, está inmersa en varias líneas de investigación relacionadas con la psiquiatría genética. Ella es investigadora principal de tres proyectos, es investigadora adscrita de otros 22 proyectos más. Sus investigaciones se han publicado en más de 45 artículos internacionales, internacionales. No, no, es que hay que seguir. Y en numerosas comunicaciones también a nivel nacional y a nivel internacional, con lo cual es un lujo tenerla aquí con nosotros. Aprovechar para hacerla todas las preguntas que tengáis en la cabeza y bienvenida, Bárbara. Muchas gracias. Gracias, gracias, Laura. Menos expectativas has creado. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a la Federación por haberme invitado a estar aquí. La verdad es que estoy muy contenta y espero que la charla… Quizás sé que también hay muchas expectativas y espero solucionar algunas de las dudas o contestar algunas de las dudas que podáis tener y las que no, pues tenemos el debate de después para poder intentar discutirlas. Creo que, además, esta charla sobre cuál es el estado de la investigación genética en la actualidad cuadra muy bien con el lema de… Perdón, de esta jornada, que es progresos y desafíos. Progresos porque en los últimos años la investigación genética en TEA ha dado un avance muy importante en los últimos años, son los últimos cinco años, y desafíos porque ahora tenemos por delante todo el trabajo de entender qué significan estas investigaciones, qué aportan al conocimiento de las bases genéticas de los TEA y cómo trasladamos esa información a la clínica diaria, que probablemente es lo que más os interesa. Entonces, los TEA, además de otros trastornos, están dentro del paraguas de los trastornos del neurodesarrollo, que están caracterizados por alteraciones en el desarrollo cerebral temprano, que habitualmente se asocian a disfunciones neurológicas y psiquiatras. Este término paraguas, como he dicho, no solamente habla de TEA, sino que habla también de otros trastornos, como puede ser la esquizofrenia, sobre todo, como ha comentado antes Carmen, de inicio temprano, la discapacidad intelectual, el trastorno bipolar en algunos de los subtipos, trastornos de hiperactividad, etc. A pesar de que cada uno de ellos representa un, iba a decir claro, pero a veces no tan claro, diagnóstico categorial diferencial, clasificado en el DSM-5 ahora, o sea, todo el mundo tiene una etiqueta de trastorno del espectro autista, de esquizofrenia, del trastorno bipolar. Sin embargo, sabemos que hay una considerable heterogénica clínica entre estos diagnósticos y lo que es más importante, y sobre todo para tenerlo en cuenta a la hora de los diseños en genética, no es que hay solapamiento entre estos diagnósticos. El TEA, los trastornos del espectro autista, son trastornos que aparecen con una edad de inicio muy temprana, antes de que se diagnostican antes el de esto, ¿no? No, 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 no. Ah, vale. Perdón. Si no me oís bien, me lo decís. Son trastornos que aparecen muy temprano, se diagnostican habitualmente antes de los tres años. Justo en ese momento, ¿no? En esa ventana del desarrollo hay procesos muy importantes como todos los procesos relacionados con neurulación, prolifinación neuronal, migración neuronal, milenización, sinaptogénesis… Todos estos procesos, en principio, están coordinados y controlados por factores genéticos y los genes implicados en estos procesos del desarrollo pueden estar alterados o pueden contener variables menos eficientes, incluso causales, como veremos después, en determinados individuos y, por tanto, estar asociados con el riesgo para desarrollar el trastorno mental. Y, como ya se ha ido diciendo un poco en las charlas anteriores, no debemos olvidar que los factores ambientales están ahí jugando un papel. El papel de los factores ambientales esperamos que sean mucho más evidentes o mucho más importantes, ¿no?, en trastornos que tienen una edad de inicio más tardía, por ejemplo, como la esquizofrenia, pero también serán importantes en estos trastornos de inicio tan temprano porque probablemente están modulando la expresión de estos genes y de todos estos procesos que estábamos comentando. Por tanto, cuando hablamos del trastorno del espectro, los trastornos del espectro autista, estamos delante de un fenotipo heterogéneo y con una etología compleja. Cuando hablamos de etología compleja, queremos indicar que hay factores ambientales implicados, como factores prenatales y perinatales, algunos de los cuales ya se han descrito, ¿no?, el hecho de que haya diabetes gestacional, sangrado materno o medicación materna, como, por ejemplo, el valproato, infecciones virales gestacionales, como la rubéola materna, complicaciones al nacimiento, un bajo peso, bajas puntuaciones en el Apgar, aspiración de meconio, etcétera, o exposición a tóxicos. Todos estos factores ambientales, la verdad es que se está empezando ahora a hacer más… hay algunos que ya se saben de hace tiempo, pero se está empezando a hacer mucha más investigación para saber realmente cuál es el peso que tienen en el trastorno. Y luego hay unos factores genéticos, que es en lo que vamos a centrar la charla de hoy. Vamos a ver un poco qué nos dicen los estudios basados en familia, qué nos dicen los estudios basados en la propia arquitectura genética y hay otros estudios en los que no vamos a tener tiempo de entrar, por ejemplo, de epigenética, de microRNAs, de proteómica, etcétera. Y no nos podemos olvidar que existe una interacción gen-ambiente en el que el background genético del individuo interacciona de manera diferencial con los factores ambientales que están impactando en ese individuo. Por tanto, y para comprender un poco las bases genéticas del trastorno, creo que deberíamos contestar como mínimo tres preguntas. Si vosotros después tenéis más, podemos ampliar este rango de preguntas, por supuesto, ¿vale? Pero la primera que nos tenemos que preguntar es ¿hay base genética en los trastornos del espectro autista? ¿Realmente estamos buscando algo que existe o no? Lo más importante para saber si hay base genética es irnos a la familia siempre, ¿no? Entonces, con la familia no solamente compartimos las bacterias, ¿no? Que ha dicho el primer Ponecte, el doctor Guillermo Álvarez, sino que además compartimos los genes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen los estudios de familia? En primer lugar, los primeros estudios que analizan el riesgo de recurrencia familiar para TEA, lo que nos decían es que cuando había al menos un niño afectado en la familia, la recurrencia de tener un segundo niño afectado con TEA incrementaba entre un 3 y un 10%. Estos estudios, en los últimos que ha habido, en el 2011, se propuso que este riesgo recurrenciera bastante superior. Ozonov decía que, con una muestra de más de 600 individuos, que este riesgo incrementaba hasta casi el 20%, el 20% en familias con un solo niño afectado y si había dos niños afectados previamente, este riesgo podía incrementarse hasta más del 30%. En un estudio bastante reciente del año pasado, basado en una cohorte sueca, los registros nórdicos son impresionantes a la hora de sacar datos, ¿no? En una cohorte basada en más de dos millones de individuos, lo primero que vieron es que la prevalencia de los trastornos del espectro autista estaba alrededor del 0,7%, ¿no? Uno entre cada 150, más o menos, algo superior que algunos datos americanos que dicen que la prevalencia es de uno entre 88, que a lo mejor son un poco excesivos, ¿no?, en esa prevalencia. Y acotaba un poco ese riesgo de recurrencia familiar a un 13%. O sea que, al final, lo que podríamos decir es que el hecho de que haya un miembro, un niño afectado con TEA, incrementa entre un 13 y un 20% el riesgo de que haya un segundo niño afectado por TEA. Si, repito, si hay dos afectados, el riesgo podría incrementar hasta un 30%. La segunda pregunta que sería interesante contestar es si esta base genética que parece ser que existe en los trastornos del espectro autista es importante. Es decir, estamos hablando de una base genética muy pequeña, muy grande, es todo genético, solo una parte. Pues bien, una de las metodologías para estudiar el porcentaje de base genética que hay en un trastorno está basado en los cálculos de heredabilidad. Y, habitualmente, hay otras metodologías, pero estos cálculos de heredabilidad se pueden hacer a través de estudios de gemelos. Los estudios de gemelos representan un modelo muy interesante, natural, en el que, como digo, es un modelo en el que hacemos ciertas asunciones. Nosotros lo que hacemos es mirar qué concordancias hay entre gemelos monocigóticos y gemelos dicigóticos. Los gemelos dicigóticos, básicamente, son como dos hermanos que se han criado en el mismo ambiente, es decir, compartirían el 100% del ambiente, pero solo un 50% de los genes, como cualquier par de hermanos, mientras que los gemelos monocigóticos comportarían, asumimos que compartirían el 100% de los genes y asumimos también que compartirían el 100% del ambiente. Para TEA, las concordancias que se han dado son variables y esto depende un poco de la muestra, de cómo se ha realizado el diagnóstico, pero básicamente las concordancias son entre un 60 y un 90%, es decir, si un gemelo tiene TEA el 90% de las veces o entre el 60 y el 90% de las veces su otro gemelo también será diagnosticado de TEA en monocigóticos y en el caso de dicigóticos sería entre el 10 y el 30%. Pues bien, haciendo una aproximación estadística con los datos de concordaz y este gemelos monocigóticos y dicigóticos, lo que tendríamos es la heredabilidad. La heredabilidad no es más que un parámetro estadístico que nos indica qué proporción de la varianza fenotípica es debida a las diferencias genéticas que hay entre individuos en una población específica y en un momento determinado. Pero, o sea, lo que nos dice es que si cuando tenemos una heredabilidad alta hay una fuerte correlación entre el fenotipo, entre lo que vemos, entre la expresión del rasgo que estamos mirando y el genotipo, pero no proporciona ninguna información sobre la arquitectura genética de los rasgos. En cuanto a la estimación de la heredabilidad en TEA es algo que todavía está sobre estudio y en debate porque los resultados son un poco contradictorios. Los primeros estudios daban heredabilidades de 0.9, del 90%, es decir, que el 90% del fenotipo de TEA se explicaría por bases genéticas y solo el 10% sería debido a factores ambientales. Pero los últimos estudios dan heredabilidades algo más pequeñas, alrededor del 50%. O sea, es decir, alrededor del 50% del trastorno se explicaría por diferencias en factores genéticos. De hecho, no lo he puesto aquí, pero hay un último estudio publicado hace muy poquito que vuelve a incrementar las concordancias entre los gemelos y también la heredabilidad, dando heredabilidades hasta el 90%. O sea, que es un tema que sigue en debate y que depende mucho de cómo se coleccionan las muestras para hacer los cálculos posteriormente. Por tanto, el TEA sí tiene una base importante genética. Entonces, la tercera pregunta que nos queda por responder o que vamos a intentar responder es ¿qué genes? Porque la realidad nos dice que hay base genética, pero os he dicho que no nos habla de la arquitectura genética, de cuáles son estos genes específicamente. Entonces, para saber cuáles son estos genes, tenemos que aproximarnos al genoma. Y hay diferentes maneras de aproximarnos a este genoma, a partir de técnicas clásicas como el cariotipo, técnicas, metodologías que se utilizaban anteriormente como el ligamiento de la asociación, o metodologías mucho más modernas como el GWAS o la secuenciación de lo que hablaremos posteriormente. Pero antes de empezar con los resultados, quiero daros un poco los datos del genoma en cifras para que veáis los que trabajamos en genética a que nos estamos enfrentando. El genoma está representado por cuatro nucleótidos, adenina, citosina, timina y guanina, y tenemos tres mil millones de nucleótidos en nuestro genoma en cada una de nuestras células. Para que os hagáis una idea, imaginad que tenemos un libro que tiene una media de 500 páginas, cada página 25 líneas y cada línea 80 caracteres. Pues con nuestro genoma podríamos tener una biblioteca de tres mil libros. Imaginaos toda la información que está a nuestra disposición y que tenemos que llegar a entender, claro. En el 2001 se publicó la secuencia del genoma humano y fue un hito para los que hacemos genética molecular y además nos dio un número concreto que aún no está definido, pero está entre 20.000 y 25.000 genes, muchísimos menos de los que pensábamos, porque las primeras estimaciones hablaban de 100.000 genes en la especie humana, no podíamos ser menos. Entonces, la realidad es que nuestro genoma a priori está compuesto por 20.000 o 25.000 genes. Esto representa un 1,5 o 2% del genoma solamente. Entonces, nos queda por pensar qué pasa con el 98% restante. Ahora mismo hay un proyecto muy importante que es el ENCODE, que lo que está habiendo es que este DNA que se pensaba que era basura y que no entendíamos para qué servía, se está viendo que tiene actividad muy importante regulando toda esta parte del genoma que se transcribe a proteína, esta parte de estos genes que se transcriben a proteína. Y otra parte importante es cuántas diferencias tenemos entre nosotros. Pues las diferencias entre mi genoma y cualquiera de los vuestros es alrededor de un 1%. Y lo que esperamos es que en esas diferencias estén las respuestas para entender la base genética de las diferentes enfermedades, de los trastornos. Lo que es importante destacar también es que todos tenemos los mismos genes, por el hecho de ser humanos y de pertenecer a la misma especie tenemos todos los mismos genes, pero no todos somos idénticos a esos genes. ¿Vale? Bien. ¿Y dónde buscamos esa variabilidad genética? Pues podemos irnos a buscarla a todo el genoma, podemos ir a regiones específicas como por ejemplo el exoma, ¿no? Los exoma, los exones, una parte del gen que es lo que se transcribe a proteína finalmente. O podemos ir directamente a un gen que nos interese por su función o porque pensamos que puede ser un buen candidato para explicar el trastorno en el que estamos interesados. Cuando hemos decidido cómo nos aproximamos a esa base, tenemos que decidir cómo estudiamos el genoma o el exoma o el gen candidato. Hay diferentes tipos de variabilidad. La más evidente es la variabilidad microscópica, ¿no? Que es la que podemos ver a través del microscopio. O sea, por ejemplo, un síndrome de Down que tiene una atresomía del 21. Con un cariotipo podemos ver ese cromosoma extra. ¿Vale? Cuando hablamos de genética molecular nos estamos yendo a variabilidad de secuencia en el que buscamos cambios en una sola base nucleotídica. ¿Vale? Eso ya nos puede dar información. Estos cambios pueden ser mutaciones puntuales de baja frecuencia, raras, ¿vale? O pueden ser altamente polimórficas. Y entonces hablaríamos, a ver, de SNIPS. ¿Vale? Y finalmente hay una variabilidad entre la variabilidad de secuencia y la variabilidad microscópica, que son la variabilidad submicroscópica, que es algo de lo que está dando este tipo de variabilidad. Este tipo de variabilidad es lo que está dando más información en los estudios de TEA, de base genética del TEA, el CNV y sobre todo las mutaciones puntuales raras. Y esta variabilidad submicroscópica se encuentra entre la variabilidad microscópica y la de secuencia y se descubrió mucho más tarde que estos dos tipos de variabilidad. Con lo cual, los estudios son relativamente recientes. Dependiendo de la frecuencia de aparición de esta variabilidad en la población, tendrán un impacto u otro impacto en el fenotipo. Si esperamos que aquellas variantes que son raras, es decir, que están presentes en menos de un 1% de la variación, tengan una alta penetrancia. ¿Y qué significa esto de penetrancia? Pues hablamos de alta penetrancia cuando esa mutación, eso que estamos viendo, ¿no?, se asocia siempre o casi siempre a la presencia del fenotipo de interés. ¿Vale? Cuanto más frecuente sea esa variabilidad, menos impacto tendrá en el fenotipo. Cuando estudiamos la genética molecular de los TEA, lo que vemos es que tenemos todo tipo de variabilidad. Tenemos variabilidad rara, tenemos variabilidad de baja frecuencia y también tenemos variabilidad común implicada. Vamos a ver un poco cuál es el panorama actual teniendo en cuenta esta última parte que os he estado comentando. Con respecto a los síndromes genéticos y a las alteraciones cromosómicas asociadas con TEA, pues fueron las primeras causas asociadas con estos trastornos. Hay muchos síndromes conocidos y detectados y lo que me interesa destacar de esta tabla, no tanto que probablemente no la estáis viendo, pero las incidencias, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos del síndrome del X frágil o de la ascriosis tuberosa, en el síndrome del X frágil hasta un 33% de los pacientes presentan autismo. Pero cuando nos vamos a la incidencia en población autista, los pacientes que además presentan síndrome del X frágil solamente es un 2%. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que los síndromes genéticos explican una parte muy pequeña de todo el paraguas de trastornos del espectro autista. Sin embargo, han representado una oportunidad, como comentaba Carmen en su charla, para investigar los mecanismos específicos moleculares y relacionados con el desarrollo alterado. De hecho, por ejemplo, con el X frágil, el X frágil es una repetición de trinucleótidos que cuando llega a un número aparece la enfermedad y lo que hace es inactivar este gen, el FMRP. Cuando este gen está inactivado, se activa la neurotransmisión glutamatérgica y hay ensayos preclínicos con antagonistas de este receptor para mejorar los déficits neurológicos y del comportamiento en pacientes. Son datos recientes, pero ya se está empezando a investigar vías específicas y de tratamiento para, aunque sea un subtipo de estos pacientes. En este caso, cuando se sospecha que hay un síndrome genético detrás, se recomienda llevar a cabo un análisis cromosómico por microarrays. Cuanto a los CNVs, los copy number variants pueden ser heredados y se pueden heredar por vía paterna o vía materna. Pueden ser comunes o raros, o sea, también hay en población general, no todos están asociados con autismo y pueden aparecer o pueden aparecer también de nuevo. Cuando son CNVs que aparecen de nuevo en la línea germinal o la línea somática, que no proceden de los padres, o sea, aparecen de nuevo, se consideran como más patogénicos. Los primeros estudios mostraron frecuencias incrementadas de CNVs en trastornos del espectro autista, cuando compararon con hermanos sanos o con población general. Es decir, lo que se veía es que los niños con trastorno del espectro autista tenían entre un 6 y un 10% de CNVs contra, ¿no?, versus un 1 o un 3% de presencia de CNVs en población general sana. Pero ¿esto qué quiere decir? Pues que en población general también hay, con lo cual el CNV probablemente va a explicar una gran parte en algunos casos, pero seguramente no va a ser causal. Lo que sí se ha visto es que las variantes encontradas en trastornos del espectro autista son más numerosas, más largas y contienen más genes y la presencia de rasgos dismórficos y, por ejemplo, discapacidad intelectual incrementan las probabilidades de encontrar estos CNVs de nuevo. Se han encontrado en diferentes genes, casi casi en todo el genoma, ¿no? Hay CNVs asociados al cromosoma 1, al 2, al 3, algunos con más de uno, ¿no?, altamente representados como el cromosoma 15 o los síndromes asociados al cromosoma 22 o al síndrome X y todos ellos, ¿no?, lo que se ha visto es que están relacionados con procesos del desarrollo, plasticidad de sinapsis, interacciones de la neurona y la glía, dirección de axones y movilidad neuronal. Muchos de estos genes que veis aquí todavía no se sabe que es exactamente lo que hacen. O sea, por ejemplo, este de aquí sí que sabemos que es este de aquí, el cromosor, un receptor para nicotina. Estos de aquí sí que sabemos que están implicados en la vía de la neurotransmisión gabaérgica, pero hay otros muchos genes que todavía están en investigación, que los análisis moleculares dan datos, pero queda toda la investigación posterior para ver qué es lo que hace ese gen en nuestro sistema, básicamente, o en nuestro cerebro. Los CNVs están ligados a una gran variedad de características clínicas, su penetrancia es variable, como hemos comentado, y la gran heterogeneidad fenotípica dificulta determinar, pues, en un paciente la presencia del CNV es causal, confiere vulnerabilidad o representa simplemente un hallazgo casual. Además, y esto es lo que hablábamos al principio del solapamiento, muchos CNVs han asociado a los pacientes con TEA, también se han encontrado en pacientes con otros trastornos, especialmente discapacidad intelectual o esquizofrenia. Solamente por poner un ejemplo, por ejemplo, el receptor nicotínico que comentábamos, incrementa diez veces el riesgo de sufrir un trastorno del espectro autista, pero también incrementa el riesgo de tener discapacidad intelectual o un trastorno esquizofrénico. Con respecto a las mutaciones puntuales, las tecnologías de secuenciación, de Next Generation Sequencing han permitido dar un salto muy importante, o sea, muy importante en el estudio de mutaciones raras en genes candidatos o incluso en el genoma o el exoma completo. A partir de este tipo de estudios se estima que entre 500 y 1000 genes podrían estar asociados a los trastornos del espectro autista. Esto no quiere decir que un paciente tenga que tener 500 o 1000 genes alterados para tener un TEA, sino que en toda la población de niños con trastornos del espectro autista se estima que habrá un máximo de unos 1000 genes alterados. Aparecerían aproximadamente entre un 5 y un 10% de los individuos con TEA, con especial relevancia en aquellos genes que se expresan en cerebro. Y los genes más replicados actualmente están relacionados con genes sinápticos, como las neuroleguinas. Esta vía es ahora mismo muy importante, está muy en investigación, las neuroleguinas, el shank y las neorexinas. Genes relacionados con arquitectura de la cromatina y con la epigenética, que son modificaciones no en la estructura del ADN, sino sobre el ADN. Genes reguladores del neurodesarrollo y genes relacionados con transportadores de calcio, con canales iónicos. Lo ha dicho antes Carmen, pero yo también quería destacarlo. Con esta tecnología de secuenciación del exoma completo, se ha publicado hace muy poco, en noviembre, un artículo en el que se vuelven a confirmar genes que ya estaban implicados, pero obviamente en autismo. Genes que ya se habían descrito, pero había dudas y se confirma con este estudio y se describen otros siete nuevos genes que podrían ser candidatos a estar alterados en autismo. Y lo importante es que Amitea participó con 150 familias en este estudio. Finalmente, tenemos que hablar de la variabilidad común. Hasta ahora habíamos hablado de las alteraciones relacionadas con síndromes genéticos, con variaciones como los CNVs o las mutaciones raras que explican una pequeña parte, pero luego tenemos la variabilidad común. Y la variabilidad común se ha estimado que forma parte de esa base genética del TEA entre un 40% en familias con un miembro afectado y hasta un 60% en familias con más de un miembro afectado. Los riesgos son muy pequeñitos. Si os acordáis de la tabla que os he enseñado antes, el hecho de tener una delección en el cromosoma 15 que hace que no tengamos uno de los genes del nicotínico incrementa hasta diez veces el riesgo para TEA. Cuando hablamos de variabilidad común, estos riesgos están en torno a 1,2, 1,5. Son muy bajitos. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que los primeros estudios se basaron en genes candidatos. Es decir, buscábamos un gen que pensábamos que podía tener relación y allí miramos qué variabilidad tenía ese gen y la comparábamos entre casos y controles. Y estos estudios han dado algunos genes candidatos. Son poco replicados. La verdad es que son poco replicados. Y, de hecho, con los estudios que se están ahora haciendo de genoma completo, o sea, haciendo un screening de variabilidad común en todo el genoma, lo que se está viendo es que se han identificado un número muy limitado de regiones implicadas y que los resultados están siendo muy poco replicados. Es un poco… Realmente, cuando se empezaron a hacer este tipo de estudios de genoma completo, no solamente en autismo, sino en esquizofrenia, en trastorno bipolar, en depresión, pues pensábamos, los que nos dedicamos a esto, que íbamos a encontrar los genes definitivamente de la psiquiatría genética. Y la verdad es que no ha sido así. Entonces, de hecho, yo creo, que luego lo comentaremos, que en autismo, aunque sea una parte pequeña, sí que hay una parte muy relacionada con una base genética. Y se está demostrando con todos los estudios que hemos comentado anteriormente. En otras enfermedades como esquizofrenia hay otro tipo de resultados, pero no son tan validados como los que puede haber ahora mismo en autismo. De hecho, lo que se cree es que está sin consistencias en los resultados. O sea, el hecho de que no se repliquen resultados es debido a una falta de tamaño muestral. Pensar que para detectar variables que incrementan tan poquito el número y que además están de manera común en la población, necesitamos muestras enormes. Ahora os voy a dar datos. Ahora os voy a enseñar una tabla para que veáis de qué número de muestras estamos hablando. Y además, existe una heterogeneidad fenotípica y genética de la enfermedad. Aunque, un gibo es muy reciente, de este mes indica que cuando reducimos esa heterogeneidad fenotípica, el impacto no tiene mucho impacto para entender mejor la base genética de la enfermedad. Bien, esto es un estudio que ha salido hace muy poco y que nos dice cómo estamos ahora en el 2015 y qué esperamos en el 2020. Si os fijáis, aquí tenéis, estas son las muestras de las que dispone el Consorcio de Psiquiatría Genética. En azul, las barritas azules indican las muestras que se han utilizado para publicar. Hasta ahora los estudios que se han publicado cuentan con 80.000 muestras, 80.000 pacientes, de los cuales, por ejemplo, casi 40.000 son de esquizofrenia. En autismo, estamos hablando de 5.000. En verde, son los datos que están en análisis. Estamos hablando ya de 130.000 individuos, con cualquiera de estos trastornos que tenéis aquí. Desde esquizofrenia, depresión, bipolar, dependencia de alcohol, autismo, etc. Y para finales de este año, se espera que las publicaciones estén ya alrededor de 235.000 individuos, con más de 60.000 individuos con esquizofrenia. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo importante, ¿no?, que es al final participar en estudios de investigación para intentar comprender más la arquitectura genética de la enfermedad. En autismo, se espera que a finales del 2015, los estudios que se publiquen cuenten con más de 20.000 individuos. El reto para el 2020 es tener 100.000 pacientes para cada uno de los trastornos. Un reto un poco optimista, me parece a mí. Pero bueno, hubo un investigador en un congreso que dijo que al final tendríamos que ir a Marte a buscar a los enfermos, porque aquí nos íbamos a quedar sin. 100.000 casos para cada uno de los trastornos es realmente un número muy, muy alto. Entonces, aquí, claro, el problema es, si quieres mucha muestra, tienes poca especificidad fenotípica, con lo cual todo tiene pros y contras. Esto sería, dentro de los retos, ¿no?, lo que tenemos es muchas muestras, muchas muestras de casos y muchas muestras de controles en las que aplicamos un fenotipo mínimo. ¿Tienes trastorno del espectro autista? Sí. ¿Tienes trastorno del espectro autista? No. Ya está. Es la única manera de conseguir tanta muestra. Y, a partir de ahí, pues hacemos lo que consideramos oportuno. O un GWAS, un estudio de asociación de genoma completo, o un exoma, etc. Actualmente, estos resultados han dado su fruto y hay un diseño de un array que se llama el SIP-CHIP, diseñado por el consorcio. No es diagnóstico, solo sirve para fines de investigación, o sea, no es algo que se puede aplicar en la clínica, y que cuenta con muchas variantes que se han visto asociadas a la enfermedad. Y que, en lugar de hacer todo el genoma completo, lo que se va a hacer es simplemente mirar estas variantes, que son las que se han visto más implicadas, en las nuevas muestras que se están coleccionando. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez tengamos estas regiones hipotéticas, putativas, implicadas en el trastorno, lo que tendremos que hacer es asociarlas a fenotipos específicos. Es decir, tendremos que limpiar ese diagnóstico categorial, si no, y ver con diagnósticos específicos y fenotipando mucho más finamente qué es lo que hay. Y, finalmente, una vez tenemos toda esa información, lo que tenemos que hacer es ver para qué sirve, cuál es el mecanismo de acción, qué están regulando esos genes, cuáles son las vías que modulan y cómo se puede actuar sobre esas vías y cambiarlas, mejorando al final la sintomatología, que es lo que nos interesa al final. Por tanto, y para ir concluyendo ya la charla, lo que tenemos a nivel de clínica en la actualidad es que el diagnóstico del trastorno de espectro autista sigue siendo eminentemente clínico. Que sí que es verdad que se recomienda el screening genético, pero cuando existe una sospecha de síndrome genético, es decir, cuando hay una discapacidad intelectual o cuando hay rasgos dismórficos, y si es posible, es mejor utilizar un microarray cromosómico, y si no, pues las técnicas clásicas de cariotipo. Siempre se dice que cuanto más temprano se identifique el síndrome, mejor será la intervención. Con respecto al consejo genético y en ausencia de un síndrome como el que estábamos comentando, los estudios de familia son los que proporcionan los datos más fiables con respecto al riesgo de recurrencia. Es decir, recordemos que con un hijo afectado se incrementa el riesgo en un 20%, tener un segundo hijo con trastorno de espectro autista, con dos hijos afectados el riesgo de más de un 30%, y que la concordancia en gemelos monocigóticos es de casi el 90%. A nivel de investigación, lo que ya sabemos es que la heredabilidad de los trastornos del espectro autista es entre un 54% y un 90%, es decir, que hay una base genética, pero también hay una base ambiental y también hay interacción entre genes y ambiente. Que los síndromes genéticos de todo el espectro de trastornos autistas representan un 5%, que los reordenamientos cromosómicos o CNV raros y de nuevo son entre un 10 y un 20%, que las mutaciones entre un 5 y un 10% de todos los casos y que la variabilidad común sería entre un 40% y un 60% y que probablemente esta variabilidad común está modulando el efecto de esas variantes raras en la expresión fenotípica final. Y que hablaríamos de un máximo de unos 1.000 genes implicados en el trastorno. Genes que estarían relacionados con mecanismos sinápticos, con diferenciación, migración y crecimiento neuronal, con enotransmisión excitatoria o inhibitoria, con canales iónicos, con estructuras y regulación celular, y con proteínas nucleares celulares. Que las variantes descritas en su mayoría presentan una penetrancia incompleta, es decir, que el hecho de que haya una variante genética específica no siempre indica que va a haber el trastorno, y que pueden ser pleiotrópicas, es decir, que esa misma variante puede incrementar el riesgo para atea, pero también para esquizofrenia o también para discapacidad intelectual. Y que los próximos retos en investigación son a nivel de GWAS, que es lo que comentábamos, intentar incrementar los tamaños muestales para conocer y detectar los retos más pequeños y conocer qué variabilidad común está implicada en el trastorno. Hay que pasar de la secuenciación de exoma. Si os acordáis en una de las diapositivas, hemos visto que el exoma solamente representa un 2% del genoma. Hay que intentar pasar a la secuencia de genoma. Es verdad que ha bajado mucho el precio, pero sigue siendo carísimo pensar que la secuenciación actual de un genoma está alrededor de los 1.000 euros, pero son 1.000 euros solamente la secuenciación. Luego hay que hacer todos los análisis bioinformáticos para ver qué significa eso. Con lo cual el precio es muchísimo más que 1.000 euros. Y no es fácil de asumir, ya sabéis cómo está la situación de la investigación económica en España, pues se necesita mucho dinero para pasar a... Y por eso los consorcios y la participación en consorcios es tan importante. Hay que investigar el rol del epigenoma, del transcriptoma. Nos hemos quedado a nivel de secuencia, pero pasar de la secuencia al fenotipo hay muchos pasos intermedios que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, todo eso son otras disciplinas que están estudiando y que al final tendremos que poner en común todo lo que estamos viendo en cada una de estas disciplinas. Hay que describir circuitos cerebrares y vías moleculares específicas del trastorno o de fenotipos específicos y al final lo que queremos es caracterizar a los pacientes en base a ciertos perfiles de biomarcadores que serían más adecuados para responder a tratamientos específicos y que además también tendría el potencial de lucidar cuáles son las alteraciones fisiológicas subyacentes a los trastornos del espectro autista, lo que mejorarían, por un lado, la comprensión del trastorno, ayudarían a un diagnóstico temprano y a tratamientos mucho más personalizados. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, pasamos ahora al turno de preguntas. Muchas gracias, Bárbara, por la intervención. Creo que nos has facilitado mucha información que siempre se nos queda en el tintero y que nos es difícil comprender, así que fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Elena, nos trae las preguntas y te seguimos interrogando. Vale, sin problemas. Bueno, empiezo con la primera. Te preguntan que cómo se explicaría genéticamente la prevalencia del TEA en los hombres sobre las mujeres. Dicen que en Estados Unidos hay una mujer por cada cinco hombres. Sí, ahí es verdad que la prevalencia en trastornos del espectro autista es cuatro a uno. Sí, cuatro a uno, cinco a uno hombres respecto a mujeres. Creo que cuando hay discapacidad intelectual esas prevalencias se igualan. Entonces, lo que se sugiere es que las mujeres tienen algún factor protector y necesitan acumular más factores genéticos para desarrollar el trastorno. Es decir, imaginaros que estamos en una curva, ¿no? No hace falta con una curva, ¿no? O sea, para desarrollar autismo necesitamos 100 factores genéticos. Pues las mujeres para desarrollar ese autismo les tenían 150. Con lo cual, eso es importante también tenerlo en cuenta porque, claro, acumulan mucha más variabilidad genética de riesgo y, por tanto, es más fácil, ¿no?, que cuando, por ejemplo, cuando en una familia la afectada es una niña, el riesgo incrementa un pelín si el segundo hijo es un niño. Porque hay mucho más factor genético acumulado en niñas que en niños. Esa es una de las hipótesis que hay. Hay hipótesis también ligadas a hormonas, a cromosoma X, hay otras muchas hipótesis, ¿no? Pero básicamente es que las niñas serían algo más resistentes y necesitarían mucha más carga genética para desarrollar el trastorno. Aunque no se sabe exactamente qué genes podrían estar implicados o explicar esa prevalencia diferencial entre sexos. Muchas gracias. Nos plantean una situación. Nos dicen que si tras un estudio genético por microarrays no se encuentra un gen relacionado con TEA, ni en los padres ni en el propio niño, ¿qué probabilidad tiene el segundo hijo de tener autismo? ¿Que si es un 20% como has indicado o si es el riesgo que hay en la población en general? Son dos cosas diferentes. Los riesgos creados son probabilísticos. O sea, independientemente de los genes que haya o deje de haber, el riesgo es un 20%. Entonces, con toda la información que hay ahora, seguramente, si se hace, por ejemplo, un array de secuenciación, es probable que en ese niño encontraran alguna mutación rara, pero que probablemente no explicaría el trastorno por sí. Y seguramente sería de nuevo, es decir, no estaría transmitida por los padres. Aún así, el riesgo familiar sería de un 20%. Pensad que muchas de las mutaciones raras que hemos estado hablando aparecen en un individuo, en dos individuos. Cuando nosotros hacemos investigación y hablamos del conjunto de mutaciones raras, estamos hablando a nivel poblacional de niños afectados, no a nivel individual. Estamos lejos todavía de poder hacer un diagnóstico individual. Es decir, para eso tendríamos que tener caracterizadas toda la variabilidad que explica el trastorno. Y en ese momento, y solo en ese momento, podríamos hacer un diagnóstico precoz. Es decir, podríamos pasar un array cromosómico y detectar cuáles son las variantes y decir si ese niño va a ser o no va a ser autista. Pero para eso estamos todavía muy lejos. La tercera pregunta que nos hacen es que ¿qué implicación tienen estas conclusiones genéticas a la hora de la intervención y del tratamiento? Pocas. Me sabe mal, pero a no ser que haya un síndrome genético detrás. Cuando hay un síndrome genético, la intervención puede ser un poco diferente porque el trastorno autista acompaña, es comórbido a ese síndrome que es el diagnóstico principal. Pero cuando hablamos de trastorno del espectro autista, es lo que os decía, ¿no? O sea, todavía no sabemos qué es lo que es. Muchos de los genes que se están investigando ni siquiera se sabe cómo funcionan a nivel de proteína, de interacción con otras proteínas o incluso cuál es su función. O sea, hay muchos genes que son huérfanos de función todavía y no se sabe muy bien por qué un canal de calcio, que lo único que hace es dejar pasar el calcio de un lado a otro de la membrana, eso puede tener una implicación en trastorno del espectro autista. Y, sin embargo, se ven mutaciones en niños con trastorno del espectro autista, más de lo que esperaríamos en población general. Pero hasta que eso podamos trasladarlo a la clínica, yo creo que falta, ni siquiera en el 2020, aunque sea uno de los retos que se proponían, podremos llegar a eso. En la misma situación, probablemente estamos en el resto de trastornos psiquiátricos, como esquizofrenia o trastorno bipolar. Quedan tres preguntas, ¿vale?, para que te hagas una idea. Vale. La siguiente dice que ¿cuánto puede durar un estudio del genoma suficiente para descartar o para confirmar un trastorno del espectro autista genético u otro trastorno? ¿Cuánto puede durar? ¿En qué sentido? Entiendo que ¿cuánto dura la realización del estudio? Creo que ahora los hacen bastante rápidos. La verdad es que no sé exactamente cuánto puede durar. Iba a decir antiguamente, pero antiguamente es en el 2000. O sea que no. Antes sí que tardaban días, muchos días, incluso semanas. Ahora es bastante más rápido. Lo que pasa que, os lo vuelvo a decir, la información que nos va a dar el array no nos va a servir para el diagnóstico. A nivel individual. Nos va a servir a nivel poblacional, pero a nivel individual no. Creo que, la verdad es que no estoy segura, pero yo creo que en una semana así se puede tener una secuencia de genoma completo. Perdona, es que nos han traído más preguntas. Ah, vale. Has generado mucha expectación. Nos dicen que si es recomendable congelar embriones para que, en caso de que se avacen en las investigaciones, pudiéramos tener la seguridad de tener hijos sin autismo. Uf. Menuda preguntita. Pues, no me gusta responder esto, pero voy a tener que responderlo. No lo sé. No lo sé. O sea, no sé... Es que aquí entramos en muchos problemas éticos, morales, no? Que no sé hasta qué punto no me siento capacitada para poder responder a esto. O sea, no lo sé. Sinceramente, creo que eso es algo que tiene que ser pues una decisión muy personal de los padres. Pero yo confío, ¿no? En que tal y como va la tecnología y las metodologías actualmente, tengamos muchas más respuestas en breve. En breve no estoy diciendo el año que viene o dentro de dos años. En breve me refiero, pues, quizás a 10, 15 años. No tiene mucho sentido, ¿no? Quizás congelar un embrión. O sea, quizás en el momento que ese día llegue, pues, entonces, será bueno plantearse si se puede hacer un diagnóstico preimplantacional que ya se hace para otros trastornos. Pero para enfermedades complejas, hablar de este tipo de prevención, yo no lo veo nada claro aún. Es ir de más allá. Sí, esta misma persona nos pregunta que si hay investigaciones con células madre en este sentido, que si conoces alguna. No las conozco porque no es mi campo, pero sí que se están haciendo investigación con células madre y otro tipo de células, sobre todo para lo que os decía, a ver qué es lo que pasa con esos genes que estamos viendo que están implicados. O sea, cuál es su función, cuándo se expresan en proteínas, con qué otras proteínas están interactuando, cuál es su relación con el fenotipo. Sí, sí que hay investigaciones. Y nos pregunta también que si sabes, no sé si esto te lo vas a saber o no, que si es posible congelar embriones dentro del sistema público de sanidad. Sí, es posible. Bueno, del sistema público no lo sé, pero del privado seguro. De forma gratuita. Ah, sí. Esa parte no. Ese es el punto. No, me da la sensación de que no. O sea, la congelación de embriones, por lo que yo sé, es cuando hay un problema reproductivo y si entra por la seguridad social, ya sabéis que todo depende de la edad, pues sí que se pueden congelar sin gasto. Pero si tú quieres de moto propio congelar embriones, pues tienes que ser clínica privada o clínicas privadas asociadas a hospitales públicos y pagarlo. Sí. Luego nos preguntan que si sabes si hay relación entre el cromosoma 16 y los trastornos del espectro del autismo. Uf. Pues la verdad es que por cromosomas... ¿Por qué exactamente con el cromosoma 16 no lo pone? ¿Alguna pista más? Relación, alteración, cromosoma 16 y TEA. Si la persona que ha escrito la pregunta quiere especificar un poquito más. Y si no lo podemos mirar después, si podemos hacer... A mí no me importa hacer una búsqueda un poco más específica sobre este cromosoma para ver si hay algún estudio reciente o ya publicado para ver qué es lo que hay, qué genes pueden estar implicados y qué alteraciones se asocian a este cromosoma 16. Sí. Y hay la última ya, Bárbara. Que si preguntan que si es cierto que hay un médico que ofrece tratamientos clínicos para TEA según los genotipos que se tengan. ¿Se atreve a levantar la mano de quien me ha hecho la pregunta? Ah, vale. Vamos a ver si ha servido de algo lo que os he explicado. Atento. Escúchame, Cristian. Con todo lo que he dicho, ¿tú qué crees? Cristian dice que no. No. O sea, son como los chips que están vendiendo para respuesta a fármacos. ¿Vale? O sea, yo creo que, o al menos lo que he intentado, no sé si lo he conseguido o no, es que vierais un poco cuál es el panorama de la genética. Y aunque está avanzando muy rápidamente, es muy incompleto todavía. Entonces, vender eso, y esto sí que lo voy a decir así tal cual, es tomar el pelo. Y si alguien os lo vende, pues por favor, informaros con gente que esté capacitada para interpretar o daros el valor de ese test, de predicción y qué es lo que realmente está diciendo. Por favor. O sea, ya os he dicho que hay muy pocas mutaciones que sean causales, que la mayoría son de riesgo y que el hecho de tener una variante u otra variante puede incrementar el riesgo, pero no implica que tengas que tener el trastorno. ¿Vale? Son variantes de riesgo. Entonces, con ese tipo de ventas, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado y, sobre todo, confiar en el profesional que te está tratando. Ya hemos terminado el turno de preguntas. Muchas gracias, Bárbara. A vosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.